Venezuela, gracias por seguir nuestra programación. A esta hora establecemos contacto con el puesto de comando presidencial en Miraflores, donde el Mayor General Gustavo González López, Ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, ofrece declaraciones a esta hora. Adelante. Buenas tardes. Tal como comentamos esta tarde, el desarrollo de la operación de liberación del pueblo, desarrollada el día de hoy, 10 de mayo, en cuatro áreas de interés en la ciudad capital, como son Coche, el Valle, el Cementerio y la Cota 905, donde en una nueva fase de esta operación se desplegaron en todo el área más de 3.000 hombres, 400 vehículos, helicópteros y un sinnúmero de funcionarios y funcionarias, también influyendo en las áreas de Barlovento, en las áreas de Ocumare del Tui y el Estado Vargas. Quiero adelantar el parte a esta hora. Hemos retenido para verificación de su identidad 1.131 personas, de las cuales 112 han resultado ser indocumentadas. Hemos recuperado 17 vehículos que están siendo solicitados por estar incursos en algunos delitos. De ellos, 19 son motocicletas. Hemos recuperado también 15 armas de fuego en diferentes situaciones. Dos granadas fragmentarias. Nueve situaciones especiales hemos tenido con personas solicitadas por drogas. De ellas, 20 personas estaban solicitadas y están detenidas a orden de los cuerpos de seguridad, entre ellas solicitadas por drogas, homicidios y robos. También informan el parte a esta hora que también en la tarde hubo acciones de enfrentamiento en el área de la Cota 905 con los cuerpos de seguridad y una cantidad de individuos hicieron armas en contra de las diferentes comisiones, resultando abatidos hasta la hora. Cuatro personas, dos de ellas heridas, al ingresar a los diferentes hospitales, lamentablemente fallecieron. Las operaciones continúan en desarrollo. Quisiera mostrarles a ustedes, y les pido por favor al estudio que me dispense mostrarles unas imágenes de un video que hemos preparado del desarrollo de las operaciones de liberación del pueblo en su nueva fase en la mañana de hoy, 10 de mayo, desde la ciudad capital. Por favor. Para erradicar cualquier tipo de células que con intereses políticos desestabilizadores pretenden generar violencia, terror y desesperanza en la población. Este martes se desplegó la nueva fase de las OLP, Operación de Liberación y Protección del Pueblo, en la ciudad de Caracas, específicamente en los sectores El Valle, Coche, El Cementerio, Cota 905, con áreas de influencia en los estados Vargas y Miranda. Más de 3.000 hombres de las Fuerzas de Acciones Especiales de los Cuerpos de Seguridad Pública actúan en 259 vehículos, 400 motocicletas, 33 vehículos BN4, 19 ambulancias y 2 helicópteros. La misión se sustenta en erradicar el flagelo del AMPA organizada con connotación paramilitar. 88 sujetos indocumentados han sido detenidos. Se han recuperado 7 vehículos e incautado drogas de diferentes tipos. Se instalaron 136 puntos de control en los valles del Tuy y en las salidas de la ciudad capital. Seguimos liberando zonas. Seguimos protegiendo al pueblo. No se impondrá el crimen. Ahora las operaciones serán reforzadas. Venezuela es territorio de paz. Seguimos firmes en nuestra lucha incansable de garantizar la paz en el país. Las unidades continúan desplegadas. Esta vez, en la nueva fase de las operaciones de liberación del pueblo, nos quedaremos con unidades de liberación de protección del pueblo que se están posesionando en estas áreas del coche, valle, el cementerio y la cota 905 para seguir avanzando en nuestro firme propósito de liberar al pueblo de este flagelo de LAMPA paramilitarizada que estaba haciendo estragos en nuestra población. Muchas gracias por su atención.